¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Si no es así, bueno, todo va a mejorar. Tengan paciencia. Hoy les traigo un video. ¿Se podría decir diferente? Como habrán visto en el título, que seguramente el título revela todo lo del video. Sí, hoy voy a resolver sus sueños. Este video lo tenía ya pendiente hace dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. Miren qué belleza. Miren, 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 miren. Hermosuras. Hermoso. Antes de empezar con el video, les voy a pedir un favor muy grande o pequeño o lo que sea. Pueden ir a seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, donde publico fotitos muy lindas. También publico muchas historias haciendo muchas pelotudeces, así que se van a reír un rato, literalmente. Tengo TikTok, donde también boludeo demasiado. Soy muy adicta a TikTok últimamente, así que les recomiendo que me vayan a seguir y sientan vergüenza ajena. Y también tengo Twitter, lo cual, por más de que no publique nada, ustedes me van a ir a seguir. Les pedí por mi Instagram que me dejaran en una encuesta o por mi MD, no me acuerdo muy bien, sus sueños. Ustedes me mandaron sus sueños y yo estoy acá para resolverlos. El primer sueño que me mandaron dice así. Me persigue un payaso 24-7 y siempre me atrapa. Por lo que encontré en internet, el sueño puede indicar que estuviste ocultando, tipo, algunos secretos ahí. Puede significar que estuviste ocultando algunos secretitos. También encontré que supuestamente estabas ocultando tu propio yo, tu propia personalidad. Siendo así como tu subconsciente te está mandando un mensaje para decirte que pares de hacerlo, que está mal, que está muy mal. Pero internet, internet, internet. Pero internet nos da otras opciones, hijos míos. Entonces yo, su tía Poppy, buscó, buscó, buscó y buscó. Y encontró más resultados sobre este sueño. Por otra parte, si el payaso es como diabólico, te puede decir que una persona cercana tuya es como que te quiere lastimar, hacer daño, como que te va a traicionar y manipular. Y puede ser que esa persona traicione tu confianza. Y bueno. Ahora, mi conclusión sobre este sueño es que... Es que hay alguien que se quiere manipular o que te está manipulando y lo está logrando y es por eso que el payaso te está atrapando. Entonces, nada amiga, date cuenta. El segundo sueño que me mandaron dice así. Estaba todo negro. Me tiro al piso, giro, paro a la derecha, aparezco en mi secundaria y beso a una compañera. Lo que todos nos queremos enfocar en este sueño es qué significa que haya besado a su compañera. Lo sé. Sé que son unos chusmas de mierda. Entonces, busque ese significado. Puede que tu subconsciente te intente decir que necesitas a alguien a tu lado. Como que te sentís solo. No siempre tiene que ser como que gustás de tu compañera y por eso le diste un beso. Quizás sí gustás de tu compañera y no lo estás admitiendo. Si no es así, puede ser que tu subconsciente te esté diciendo que te sentís solo y necesitas a alguien a tu lado. Pero no te apures. Todo a su tiempo, hijo mío. Todo a su tiempo. Como dije antes, por otra parte hay muchos otros significados. Así que, el que más me gustó, lo elegí porque obviamente me gustó, dice así. Los sueños con besos son una alerta de deseo o tentación. Si estás soltera y deseas a alguien en tu sueño, significa tentación y que se está por acercar a alguien que va a cambiar todo y va a ser todo positivo y todo lindo. El tercer sueño que me mandaron dice así. A veces sueño que soy amiga de famosos o que los conozco. No había tanto significado sobre esto. Eran muy diferentes los significados. A ver, obviamente van a ser diferentes los significados. No había tanto significado sobre esto. El único que encontré y que me pareció lo más cerca posible de un significado para este sueño es este. Soñar con famosos puede significar que querés o deseas algo y que todavía no se cumplió. Si en el sueño interactuás con los famosos, significa que tenés la autoestima alta y que podés lograr todo lo que vos te propongas. El cuarto sueño que me mandaron dice así. Sueño que estoy amarrado a una silla y no me puedo mover. En un cuarto chiquito con una ventana, la cual entra el sol y me dan toda la cara. Yo me enfoqué en diferentes cosas, ¿ok? Busca el significado de soñar de estar atado a una silla. Busca el significado de un cuarto pequeño. Por lo general estar atado significa opresión. Estás muy apegado a alguien y sos prisionero contra tu voluntad. Estar atado en un sueño significa retención, secuestro, maltrato físico o mental. Es un llamado de tu subconsciente que dice que despegues o te alejes de esa persona porque te está haciendo mal. Te limitan a cumplir tus metas o tus sueños. Te bajan la autoestima. Así que yo que vos me fijo, quien mierda está molestando. Yo me fijo. Yo me fijo. Yo te digo. Yo me fijo. Yo que vos me fijo. Yo que vos me fijo. Yo que vos me fijo. Respecto a la parte del cuarto que está encerrado en un cuarto muy chico y oscuro. El único significado que encontré, porque no había tantos, puede ser que estuviste aislado de la sociedad. Y según mi conclusión es que esa persona te está alejando de muchas personas que realmente te apoyan y realmente te quieren. El quinto sueño que me mandaron dice así. Íbamos de campamento con unos amigos y justo también fue mi mejor amigo. En el transcurso me enamoro de él. A ver, cuando ustedes sueñan que se besan con sus amigos, con sus compañeros y toda la cosa, no es porque estén enamorados. Ok? No confundan sus sentimientos. Supuestamente internet. Estás necesitada de amor y de cariño. Y se nota mucho. Estos sueños se producen cuando nos sentimos solos, aislados o incomprendidos. Soñar que te enamoras de él. Como dije antes, no significa que realmente estés enamorada de él. Ok? Acá va el significado. Puede ser que la relación que tienen, como que se esté haciendo caca. Como que se sienten confusos. Pero no de sentimiento. Sino por algún malentendido que hubo. Ok? Algún problema que hubo. Se pelearon por algo. O simplemente te hubo esta amiga. Admítilo. Eso no te quepa la menor duda. El sexto sueño que me mandaron dice así. Supuestamente esta chica sueña seguido con la muerte o con suicidios. Ahí les dejo el sueño para que lo lean bien. Vamos a ir de a poco. Ok? Nos vamos a enfocar el problema principal. Que sueña con muertos. Que sueña con suicidios. Que sueñes con muerte no siempre tiene que ser algo malo. Ok? El sueño va como más de cambios en vos. Como que estás cambiando, pero en positivo. Si soñamos, por ejemplo, que nos topamos o tropezamos con muertos. Se puede interpretar más como una mejora económica. Como va a mejorar tu economía. Vas a tener más plata. O en otras ocasiones, tipo, se puede interpretar como un deseo de renovación. Cambios, algo positivo en tu vida, algo nuevo. Pero ojo, hay cosas positivas como hay cosas negativas. Puede que indique tristeza y melancolía. O hasta una decepción de alguien cercano tuyo. No iba a decirte que te ibas a morir mañana y nada de eso. Esas cosas no pasan. Ahora enfoquémonos en el significado del fin del mundo. Puede que sea al final de un periodo y al inicio de una etapa nueva. En el mensaje, ella aclara que el fin del mundo es a causa de un temblor. Y lo que encontré más parecido es causas naturales. Según el significado, es que tu interior está a punto de estremecerse. Y generar un gran cambio. Así que tus sueños, no les tengas miedo porque son algo positivo. El siguiente sueño que me mandaron dice así. Soñé que estaba en la pieza de mi tío, el cual ya no me hablo. Pero parecía que nos llevábamos bien. En eso, él ve por la puerta que estaban por entrar un ladrón. Entonces, él va y mata al ladrón. Pero también, el ladrón lo mata a él. Yo iba a contarle a mi familia. Pero entonces miro y estaban todos en la pileta. Veía como mi tío mataba a mi abuelo y a más gente. Yo no entendía nada. Y me llevé rápido a mi hermana. Pero después, en el comedor, estaban todos como si nada. Entra mi abuelo y entra mi tío. Discutían sobre por qué fingió su muerte y por qué bromeó con matarnos. Vamos a centrarnos en el problema principal. El ladrón. El significado de que haya un ladrón en tus sueños. Es una interpretación de los valores que tenés en tu vida. La amistad, el amor, la familia. Son como gemas para vos. Como diamantes que cuidás y que no querés que nadie te robe. Puede que te estés comportando muy bien con alguien de tu alrededor, de tu familia. Y tenés miedo como que esa persona te traicione. Ahora, yendo a la parte de su tío y de que mata a todos y que es un asesino loco ahí serial. Hay dos significados. Está el negativo y está el positivo. El positivo dice así. El significado principal de estos sueños es el cambio. Que siempre vamos a poder aprovechar para cambiar nuestra actitud y cumplir nuestros sueños. Y el negativo dice así. Estos sueños se dan en momentos de depresión. Ya que en ellos se percibe peligro o desastre. Y nada, encontré eso. Eso es el significado de tus sueños. El siguiente sueño que me mandaron dice así. Soñé con un chabón pelado que tenía un vestido y entraba a mi casa. Me quería matar. Cuando me escapaba, yo salía afuera, al patio, al parque, a la calle, a donde sea. Y el mismo tipo estaba en todas partes. Bueno, el significado de que sea pelado, la verdad, ni idea. Ser apelado y morirá pelado. El principal problema que nos vamos a enfocar y que encontré el significado es de por qué te quieren matar. Supuestamente es porque hay enemigos en tu alrededor que te quieren lastimar. No encontré por qué aparecen tantos pelados. Pero mi conclusión es que hay mucha gente que te quiere lastimar. El noveno sueño que me mandaron dice así. Estaba en un colegio con personas que conocía. Salía afuera y un chico me llamó. Yo voy. Yo no lo conocía. Me empieza a dar charla. En un momento empezamos a correr de la nada. Y paramos en una ventana donde estaba la mejor amiga de la chica que me gusta. Y el chico este que no conozco me dice. ¿Vos le pegaste con una piedra al perro? A lo que yo digo. No. ¿Por qué? Él me contestó. Porque hay un hombre que está llorando porque le tiraron una piedra a su perro y está mal. A todo esto el señor viene y empieza a hablar con esa gente. Y empieza a llorar mal. De la nada aparecí en una casa con gente de mi familia. Saludé a mi prima y me fui a bañar. Acá nos vamos a afocar también que le están echando la culpa de algo que él no hizo. El significado que encontré de esto es que. Si soñás que te acusan con algo. Tu economía laboral va a mejorar. ¿Qué tiene que ver? Ni puta idea. Te mienten a la gente ustedes viejos. Y el último sueño que me mandaron dice así. Soñé que estaba en una escuela que no conocía. Y por alguna razón estábamos haciendo pruebas físicas. En el sueño había una dama. Que no sé quién era. Pero parecía ser muy buena amiga mía. Las pruebas terminaron. Pero ella y yo seguíamos trotando. Hasta que de repente se detuvo y me besó. Supuestamente significa cambios amorosos en tu vida. O directamente no amorosos sino cambios en tu vida. Que estás listo para recibir ayuda de quien menos te lo imagines. Y que vas a tener buenas noticias. Pero bueno nada. Hasta acá llega el video de hoy. Como dije antes me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me ayudaría muchísimo que compartan el video. Literal muchísimo. Me ayudaría muchísimo que le den like. Que comenten. Que se suscriban. Que activen la campanita de notificación. Para cuando les llegue la notificación de que subo un video nuevo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Espero que no sé. Se hayan divertido un rato al menos. Y nada. Nos vemos mañana. Pasado mañana. No sé. Chau.